Para fomentar la amistad y la confianza con la gente, más allá de las barreras del idioma y la cultura. Aprovechamos nuestra red global para cumplir nuestra misión. Buscamos una mayor amistad y promovemos las relaciones entre Japón y el mundo. Fundación Japón Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos una vez más a una nueva conferencia online de Fundación Japón. Me permito presentarme, me llamo Cristina Martínez y soy coordinadora de estudios japoneses en Fundación Madrid. Y bueno, a lo largo de las próximas horas voy a acompañaros a todos como moderadora de esta charla. Os recuerdo que la conferencia de hoy se titula Kinuyo Tanaka, una estrella detrás de la cámara y nos viene de la mano de la doctora Irene González López. Bueno, aprovechando que os estáis uniendo en estos primeros minutos a la sala, os recuerdo un poquito la labor a la que se dedica nuestra Fundación. Fundación Japón es una institución oficial del gobierno japonés y es una institución que busca fomentar el intercambio y el entendimiento mutuo entre Japón y otros países del mundo y sus culturas correspondientes. Esta labor la desarrolla principalmente a través de tres ejes. Un primer eje es la divulgación de la lengua japonesa, otro es la divulgación del arte y la cultura japoneses y otra es el fomento de los estudios japoneses. Actualmente contamos con 25 oficinas en el exterior. Dos de ellas están en países de habla hispana. Una de ellas está en México, la otra está en España. Y bueno, en relación con la oficina de Fundación Japón en España, les comentamos que nuestra oficina de Madrid cumple este año 10 años, porque gracias a la ayuda y la colaboración del Ayuntamiento de Madrid pudimos abrir nuestras puertas en el año 2010, con lo cual este año estamos de celebración porque es nuestro décimo aniversario. Así que nos alegra mucho poder compartir, haber compartido estos 10 años con ustedes y poder celebrarlo este año con ustedes. Les recuerdo que, bueno, esta es una conferencia online que se enmarca dentro de un ciclo más amplio de conferencias sobre cine y dentro de una retrospectiva dedicada a la directora y actriz Kinuyo Tanaka, pero si os queréis mantener al corriente de otras actividades de nuestra Fundación, lo podéis hacer a través de nuestra página web, de nuestras redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram y, por supuesto, a través de nuestra newsletter, a la que os podéis suscribir si lo estimáis oportuno. Mientras os seguís sumiendo a la sala, os voy a recordar un poquito la dinámica de nuestras conferencias para aquellos que participáis por primera vez y os lo recuerdo a los demás también. La duración estimada de la conferencia de hoy será de unos 65 minutos y después de esos 65 minutos de charla que nos dará Irene, habrá un turno de preguntas. El turno de preguntas suele variar un poquito en función de cómo vayamos de hora y puede ser de unos 15, 20, 25 minutos. Ya iremos viéndolo juntos. Por lo demás, si por alguna razón os tuvierais que ir de la sala antes de que acabe la conferencia, no os preocupéis porque en unos días colgaremos esta conferencia en YouTube y podréis volver a consultarla cuantas veces queráis. Aparte de esto, os recuerdo que en la parte inferior de vuestra pantalla tenéis dos pantallitas, una titulada chat y otra preguntas y respuestas. En el chat podéis incluir cualquier tipo de comentario que tengáis, algún comentario para la conferenciante o también si tenéis algún tipo de problema técnico, lo podéis comentar ahí, estaremos pendientes y así lo iremos resolviendo sobre la marcha. Y luego, por otro lado, en el apartado de preguntas y respuestas, podéis ir incluyendo a lo largo de toda la charla las preguntas que le queráis hacer más adelante a Irene. Suelen ser bastante numerosas, entonces en general no nos da tiempo abordarlas todas. Así que lo que vamos haciendo es recopilándolas por temas. Si alguna pregunta se repite, a veces la descartamos, simplemente para ir viendo todas las preguntas que hay. Asimismo, podéis ir votando las preguntas que os parezcan más interesantes y así vamos viendo un poquito la jerarquía de preguntas. Gracias. Sin más por mi parte de momento, voy a darle paso a mi compañero Alejandro, que es coordinador de actividades en el Área de Arte y Cultura de Fundación Japón-Madrid. Alejandro Rodríguez, muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes, buenos días para aquellos de ustedes que nos estén viendo desde Latinoamérica. Bienvenidos a una nueva conferencia online organizada por Fundación Japón, la última que dedicaremos al cine japonés en este año 2020. Como comentaba Cristina, mi nombre es Alejandro Rodríguez y soy coordinador de actividades en el Área de Arte y Cultura del Centro de Fundación Japón en Madrid. La conferencia de hoy, bajo el título Kinuyo Tanaka, una estrella detrás de la cámara, es la primera que dedicamos en exclusiva a uno de los grandes creadores de la historia del cine japonés. Uno de los motivos de que hoy estemos hablando de Tanaka Kinuyo está en la retrospectiva que, junto a Filmoteca de Cataluña, la Filmoteca de Valencia, Tabacalera en San Sebastián y con el apoyo de Casa Asia en el marco del Asian Film Festival Barcelona, le hemos dedicado en este otoño a su faceta como directora. Queremos aprovechar la ocasión para dar las gracias a todas estas instituciones por organizar esa retrospectiva y por organizar también esta conferencia. Ambas actividades buscan ayudar a poner en valor la labor como realizadora de una de las grandes estrellas de la historia del cine japonés. Principalmente conocida por su enorme carrera como actriz, Tanaka dirigió seis películas entre 1953 y 1962, en una época que se conoce como la Edad de Oro del Cine Japonés y que automáticamente la convirtieron en una de las mujeres pioneras en la realización de cine a nivel internacional. Una obra que es poco conocida internacionalmente y que no en muchas ocasiones ha podido ser vista fuera de Japón. Algo que poco a poco ha ido cambiando, por ejemplo, desde Fundación Japón Madrid ya colaboramos en un ciclo que organizó Filmoteca Española en el año 2016 y para el próximo año está previsto que el Festival de Locarno organice una gran retrospectiva de su obra que esperamos visite también España y otros muchos países. También es más conocida gracias a la labor de investigadores y hoy para conocer más sobre Tanaka y su cine tenemos la gran suerte de contar con Irene González López, investigadora postdoctoral en la Universidad de Kingston en Londres y coeditora del primer libro en inglés sobre Tanaka Kinoy. Muchas gracias Irene por aceptar nuestra invitación a estar con nosotros en esta conferencia y hablarnos de la figura y del trabajo de Tanaka. Y sin querer robarle más tiempo, quería darles las gracias por su asistencia hoy y por su atención, que disfrutan la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias Alejandro. Bueno, voy a completar un poquito la presentación de nuestra invitada de hoy que les comentaba mi compañero. Es para nosotros un auténtico placer y un lujo poder contar hoy con la presencia de Irene González López por su recorrido y por su faceta de especialista en la figura que nos ocupa hoy, la de Kinuyo Tanaka o Tanaka Kinuyo. Como comentaba Alejandro, Irene es investigadora postdoctoral en la Universidad de Kingston en Londres. Además vivió durante ocho años en Japón, durante los cuales estudió un máster, bueno, estudió estudios japoneses y un máster de estudios de cine por la Universidad de Kyoto. Ya de regreso a Europa completó estos estudios con un doctorado en la School of Oriental and African Studies de la Universidad de Londres. Y bueno, actualmente se encuentra, está escribiendo un libro basado en la tesis que ella nos comenta que espera que se publique el año que viene. Por lo demás, tiene una faceta, aparte de sus estudios sobre cine, también de desarrollo de proyectos sobre arte contemporáneo japonés, sobre literatura y sobre manga, con lo cual tenemos una vez más a una invitada bastante polifacética y con un recorrido especialmente interesante. Ha publicado en castellano, en inglés y japonés y nos comenta además que actualmente está pendiente de mudarse a Japón porque ha recibido una prestigiosa beca del Ministerio de Educación y Cultura japonés, JSPS. Y bueno, gracias a esa beca desarrollará un proyecto de investigación en la Universidad Meiji Gakuin sobre adaptaciones cinematográficas y remakes en el cine japonés. Así que bueno, sin más por mi parte, voy a dejar paso a Irene para que comience la charla de esta tarde. Muchísimas gracias, Irene. Adelante. Gracias, Cristina. Hola a todos y a todas y muchas gracias por conectaros para esta conferencia sobre Tanaka Kimuyo. Quiero también agradecerle a la Fundación Japón que me invite a participar en su ciclo de conferencias sobre cine japonés porque realmente me parece una oportunidad fabulosa de conocernos, de conectarnos, de compartir conocimiento y opiniones sobre este cine tan increíble. Yo, como decía Cristina, mi investigación gira en torno a la representación de la sexualidad y el género en el cine y la cultura popular japonés. Me interesa sobre todo el diálogo que se genera entre las artes y las industrias de entretenimiento y la sociedad que los genera y los consume. Es decir, como veréis en esta charla, yo enfoco el cine como una obra de arte que requiere un análisis formal y de contenido, pero también como un producto comercial marcado por modas, por avances tecnológicos y consumido en relación a otros textos de literatura, de música, de revistas en las que aparecían las estrellas y los directores y también como un producto marcado por un periodo histórico específico en el que la legislación o movimientos sociales y políticos también van a afectar no solo el contenido de las películas o cómo están hechas, sino también cómo las interpretamos. Cuando yo vi por primera vez Pechos Eternos, la película dirigida por Tanaka Kinuyo en 1955, pues me sorprendió mucho porque en aquel entonces, hace 12 años, yo no sabía que esta estrella tan famosa había dirigido películas, pero realmente es que me impactó mucho cómo representó o cómo trató el tema del cáncer de mama, estamos hablando de 1955, y cómo representa el deseo sexual femenino. Y a partir de entonces, pues he estado investigando sobre Tanaka, sobre todo como directora, y involucrándome en diferentes proyectos que al final desembocaron en este libro, en Tanaka Kinuyo, Nation Stardom and Female Subjectivity, que coedité con Michael Smith. Desde aquí quiero saludar y agradecer a Michael y a todos los colaboradores de este libro, su trabajo, y además esta charla, pues refleja también muchas de las conversaciones que he tenido con todas ellas y a lo largo de los años, ¿no?, sobre Tanaka. Bueno, pues hoy me gustaría contextualizar a Tanaka como un pilar fundamental en el cine japonés y también demostrar el valor de su obra como realizadora. Primero hablaré un poquito de su biografía, luego de su carrera como actriz, y al final nos centraremos sobre todo en su trabajo como realizadora, que considero que todavía es el menos conocido. La verdad es que resulta imposible acercarse al cine clásico japonés sin toparnos con Tanaka. Ella dio vida a muchos de los personajes más emblemáticos de los llamados grandes maestros del cine japonés. Por ejemplo, pues con Odui Asujiro en Flor de Kinocio, como la madre que media entre el marido un poco anticuado y sus hijas, con Naruse Mikio en Madre, como la infatigable matriarca siempre de buen humor, y sobre todo con Nidobuchi Kenji en películas como La vida de Oharu, donde es una cortesana que cae en desgracia, cuentos de la luna pálida, la que es la mujer que traiciona a su marido, o el intendente Sancho, en la que el personaje de Tanaka es violentamente separada de sus hijos y termina cieja. Como veis, si os fijáis, todas estas películas que estoy mencionando son de la década de los 50. Y no es casualidad. Este es el momento en el que los críticos y los festivales de cine europeos descubren el cine japonés. Rashomon, de Kurosawa Akira, gana el León de Oro en Venecia en 1955, y a partir de ahí se desata un gran interés por este cine que resulta tan sofisticado y a la vez tan exótico en Occidente. Todas las películas que os acabo de mencionar de Nidobuchi fueron premiadas también en Venecia. Así que Venecia cumplió un papel muy importante en dar a conocer el cine japonés a las audiencias fuera de Japón. Pero también tenemos que recordar que es en 1955 que se funda Cariens de Cinema, la prestigiosa revista francesa que propugna la política del cine de autor, como la directora o el director como responsable creador total de la obra, que a través de una temática y unos estilos coherentes, a través de su obra refleja constantemente su visión del mundo. Y como veremos esto, es importante, bueno, primero porque también usaron el cine japonés y películas como Nidobuchi, Ozu, como ejemplos o para desarrollar estas teorías, y porque veremos más adelante en la charla, afectó a cómo se interpretó el cine de Tanaka como directora. Sin embargo, en su faceta como actriz, esta situación internacional supone que esta imagen de Tanaka como una mujer sacrificada es la que nos es más conocida a todos hoy en día, ¿no? Todavía. Pero en realidad ella hizo más de 250 películas, algunos dicen que 300 en muchas películas de los primeros años que se han perdido, entonces, bueno, los números bailan un poco. Pero bueno, muchísimas películas, series de televisión y además dirigió seis películas centradas en personajes femeninos. Por lo tanto, más allá de ese estereotipo de una mujer sacrificada, ella dio vida y produjo diversos y diferentes arquetipos de feminidad que de los que hoy hablaremos. Por otra parte, la carrera de Tanaka se expande, como decía Alejandro, desde mediados de los años 20 a mediados de los años 70, 50 años activa. Entonces, acercarnos a su obra constituye un viaje a lo largo de la historia del cine japonés, ¿no? Podemos ver a través de sus películas el cambio del blanco y negro al color, del cine mudo al sonoro, de la primera época dorada de los años 30, la censura de los 40, la censura de la ocupación aliada tras la Segunda Guerra Mundial y también la segunda época dorada de los 50, luego el declive con la competencia de la televisión a finales de los 50, el declive del sistema de estudios cinematográficos que también se ve afectada por el aumento de producciones independientes. Entonces, tenemos este viaje a lo largo de la historia del cine japonés que también nos invita a un viaje a lo largo de la historia nacional, ¿no? Desde la modernización apresurada en Meiji, en el cambio al siglo XX, la bonanza de los años 20, la guerra, y la derrota, la ocupación, como decíamos antes, la bonanza económica de los años 50 y movimientos transgresores de los 60 y 70. Finalmente, acercarnos a Tanaka también es hablar de la historia de las mujeres. Por sus personajes interpretados como dirigidos, Tanaka habla de las mujeres dentro y fuera del cine, delante y detrás de la cámara. Por lo tanto, para mí es muy importante entender la figura y la imagen, el trabajo y la imagen de Tanaka inscrita en todas estas corrientes artísticas, industriales e históricas. Bueno, pues vamos a empezar un poco con la biografía. Tanaka nace en 1909, el 29 de noviembre, hace poco hubiera sido su cumpleaños, en Shimonoseki. Aquí tenéis ahí un mapa, es una pequeña ciudad, pero de bastante importancia mercantil, en el extremo suroeste de Honshu, de la isla principal. Hoy en día, en Shimonoseki es donde está el Museo Archivo de Tanaka, donde, bueno, pues hay muchos objetos personales, pero también hay guiones, notas de rodaje, bueno, diferentes documentos muy interesantes. Ella nace en una pequeña familia de comerciantes, pero cuando tiene apenas dos años fallece su padre. Y entonces, Yasu, la madre de Tanaka, decide mudarse a, se arruinan y decide mudarse a Osaka con cuatro de sus hijos, porque allí vive su hermana. Esta decisión de Yasu también la podemos contextualizar en la época Meiji. Con la época Meiji, la mayoría de las mujeres pierden, pues prácticamente, todos sus derechos legales y sociales. Y esto afecta especialmente a familias comerciantes, porque antes de Meiji, este estrato social era uno de los más, no sé si diríamos igualdad de género, pero era muy común que las mujeres estuvieran a cargo de negocios, que fueran la cabeza legal de familia, que manejaran las herencias. Y así todo esto desaparece en Meiji. Y yo creo que en parte también es esa la situación que hace que Yasu, para empezar, deje el negocio en manos de un gerente y luego se vea la necesidad de arroparse en la figura masculina de su hermano. Una vez en Osaka, Tanaka aprende a tocar el piwa, es este instrumento que tenéis ahí arriba, que es como un instrumento tradicional que se parece un poco al arpa. Y enseguida, con 10 años, se convierte en una de las principales estrellas de una trupe femenina de piwa que actuaba en Takutenchi, que es uno de los parques de atracciones más famosos de Osaka. Tenéis que pensar que en esta época los parques de atracciones no son lo que son ahora, ¿no? Es un sitio de entretenimiento total para todas las edades y un núcleo muy importante de vida cultural y social. Por lo tanto, con tan solo 10 años, siendo una niña, Tanaka empieza a mantener a su familia. Y eso es algo que haría a lo largo de toda su vida. En su biografía ya cuenta que la primera vez que fue al cine, pues nada, le impactó muchísimo y decidió que quería dedicar toda su vida a la gran pantalla. Pero su madre se opuso. En esta época todavía las actrices tienen muy mala imagen social en términos de moralidad. Tanaka no se da por vencida y dedica dos años insistentemente a convencer a su madre hasta que lo consigue. Y casualmente su hermano trabaja en una sucursal de Shochiku, uno de los estudios más potentes de cine de Japón, y consigue una audición allí. Con tan solo 14 años, debuta como actriz en un Jedi Geki, en una película de época, y enseguida le empiezan a llegar ofertas de papeles principales. Por lo tanto, este comienzo de su carrera para mí ya nos refleja su determinación, su tesón y su orgullo. Y os voy a contar un par de anécdotas que creo que reflejan esto también bastante. Ella dejó de asistir a la escuela a los 10 años, no necesariamente por dedicarse al biua, o al menos según ella cuenta, es porque una profesora en el colegio la castigó a estar de pie bajo la lluvia delante de todo el mundo. Ella se sintió humillada y juró jamás volver a la escuela. Más allá del valor anecdótico de este episodio, esto es importante porque significa que Tanaka no socializó en el sistema docente del momento, que se estaba convirtiendo más y más en un sistema de adoctrinamiento y, sobre todo para las niñas, intentándolas convertir en lo que se llama Ryo Sai Kenbo, buena esposa y madre sabia, que es uno de los pilares de la ideología de género del Japón de Tres Redas. Por lo tanto, para Tanaka es la industria del entretenimiento... Otra anécdota curiosa es, en 1929, Tanaka es presionada por su familia y por el estudio para casarse con Shimizu Hiroshi, un director muy famoso del mundo. El matrimonio sale más bien fatal, viven juntos menos de un año, hay muchos conflictos, y Tanaka, para terminar ya la situación del todo, lo que hizo, dicen, es mearse en el tatami de Shimizu delante de él. Y jamás ni volvió a casarse ni a convivir con otros. Y ya una última anécdota, es que en 1958, para la balada de Narayama, dirigida por Sinosha Keske, ella interpreta ahí la anciana madre a la que han de abandonar en la montaña. Bueno, pues Tanaka decide que le extirpen sus dientes naturales para dar una interpretación más realista de este personaje anciano. Como veis, yo creo que esto demuestra la dedicación total de Tanaka al cine. Si os interesan este tipo de aspectos más personales, está la película dirigida por Ichikawa Kohn en el 87, que se llama Actriz de cine. Es un biopic sobre Tanaka y sobre todo habla, bueno, representa bastante bien su relación con su familia y también sus diferentes relaciones en la industria del cine, sobre todo cuando ella es joven. Podemos ver también aspectos de su personalidad. Volviendo a los primeros años de su carrera como actriz, en los años 20 Tanaka se hace muy famosa por sus colaboraciones con Suzuki Dendo. Él es un actor muy popular de la época, juntos hacen ocho películas, en la que ella suele ser una chica humilde, tradicional y en cambio él es un joven muy atrevido, vestido a la moda occidental y muy moderno. Entonces, estas películas, pues se puede decir que articulan la alegoría de la modernidad en Japón, donde normalmente o muy comúnmente la mujer es identificada con esa tradición que hay que proteger y esa pureza que el país tiene que saber mantener. Esta dicotomía también se representa en La dama de al lado y mi esposa, que es considerada la primera película sonora producida en Japón. Tienes que pensar o imaginar, vamos, la ansiedad y la confusión que debía estar generando en la gente, todos esos cambios tan radicales en un país que llevaba cientos de años, pues muy aislado del exterior. En esta película, Tanaka la tenéis en la imagen de abajo, es la esposa tradicional y bastante oruñona, que espía a su marido, que está muy atraído o se siente muy atraído por la vecina arriba, o sea, arriba en la foto, que es muy moderna, muy desenfadada. Y bueno, como si se tratara de una alegoría nacional catártica, al final de la película el matrimonio alcanza un nuevo equilibrio en el que ella se moderniza en su actitud y también en su aspecto, y él aprende a valorar también lo que su mujer le ofrece y sus tradiciones. Con esta película empieza un periodo de mucha abonanza para Tanaka, se convierte en la actriz número uno del país, esto es un título oficial que la industria da, que se llama Dai Kanbu, eso significa la actriz número uno, y sigue representando bastantes papeles de mujer tradicional, pero eso no es todo. Aquí me gustaría también marcar, enseñaros que la prensa, los críticos, solían señalar que Tanaka no era especialmente hermosa, dando a entender que esa era una cualidad bastante importante para una estrella femenina, pero que cautivaba al público con su carisma y su expresividad. Y además es importante también pensar que en esta época de transformación al cine sonoro, que fue muy difícil no solo en Japón, sino en todas las industrias cinematográficas, pues muchos actores no supieron superar ese cambio, ¿no? Pero en Tanaka no solo aumenta su fama, sino que además consigue que se le permita usar su acento regional de Osaka en varias ocasiones, y eso sí que es algo prácticamente inaudito. Bueno, pues estábamos diciendo que ella representa a menudo personajes así que parecen simbolizar la tradición cultural, ¿no? Pero en los años 30 también la vemos en roles de médica, de atleta, de profesora y de gángster. Y en estas películas aparecen esquiando, conduciendo, vestida a la última moda occidental. Por lo tanto, ella fue capaz de representar esta tradición idealizada, pero también las tendencias más rompedoras de las que eran llamadas las nuevas mujeres. Con el auge del nacionalismo y el avance de la guerra, que comienza la guerra del Pacífico en el 37, su imagen de estrella continúa diversificando y complicándose. Ella protagoniza algunas películas de propaganda imperialista, como La noche antes de la batalla, pero también protagoniza una película muy polémica que se llama Armada, de Kino Stakeski. La historia de esta película se centra en el hijo de Tanaka y promueve los valores de la superación personal, de la disciplina, del esfuerzo, muy en consonancia con la ideología imperialista del momento. Pero la última escena nos muestra a Tanaka llena de anciena intentando establecer por última vez contacto visual con su hijo que se marcha al frente. Las madres se suponía que debían despedir a sus hijos vitoreando y enorgullecerse incluso celebrar si su hijo moría porque estaba dando la vida por el emperador. Vamos a ver un cachito de esta escena. ¡Gracias! 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 Bueno, pues como veis, es una escena muy potente. Los censores aprobaron la película porque el guión solo decía que la madre despedía a su hijo en el festival, en el desfile militar. Pero, claro, la actuación final de Tanaka, con ese cuerpo menudo corriendo entre la multitud llena de ansiedad, siendo populeada por la gente, pues comunicaba un mensaje muy diferente y se convirtió en una de las imágenes más desafiantes contra el régimen y sin duda en una de las escenas más legendarias del cine japonés. Es una toma, es una secuencia que en total dura ocho minutos y no tiene desperdicio. Me hubiera gustado ponerla entera, pero bueno, por acortar un poquito. Y como veis, las tomas largas, por un lado, nos dan una idea de la magnitud del desfile y generan bastante realismo, pero también angustia en nosotros mientras seguimos a Tanaka y nos dan la oportunidad de admirar la expresividad corporal de esta actriz. Tras la Segunda Guerra Mundial y la rendición de Japón ante Estados Unidos en agosto de 1945, esta película que os comentaba es del 44, o sea, es el momento en el que Japón está ya perdiendo muchos soldados y la guerra no va bien. Por eso también hacía aún más potente este mensaje. Bueno, pues cuando termina la guerra, la industria japonesa de cine sufre, por supuesto, un duro golpe, pero empieza a regenerarse enseguida porque la ocupación aliada considera que es un arma también muy potente para adoctrinar en una nueva ideología y entonces hay una nueva agenda política y unos nuevos sensores. En este contexto, Tanaka protagoniza tres películas de Mizoguchi, que a veces se llama la trilogía democratizante, y bueno, son películas que ensalzan la figura de la mujer, mujeres que luchan por la democracia y la igualdad de género, que era lo que se suponía que traía la ocupación aliada. Para mí la mejor es Amor en llamas, que es una historia de la época Meiji y es la historia de un activista y sus relaciones con diferentes hombres y mujeres y cómo ella va descubriendo que sus ideas también sobre el machismo en realidad impregnan esos movimientos que se supone que eran para la igualdad de todos. Estas películas, sin embargo, no tuvieron mucho éxito comercial. Tuvo mejor acogida otras de la misma época en las que Tanaka representa mujeres que sufriendo la pobreza y la incertidumbre de la posguerra se ven abocadas a la prostitución. Por ejemplo, está una gallina en el viento de Ozu, en la que ella es una madre que para salvar a su hijo enfermo pues se vende en una ocasión, y la otra es la viuda de Mujeres de la Noche de Mizoguchi. Por lo tanto, más que este perfil de mujer políticamente concienciada y exigente con la sociedad, parece que tuvo mejor acogida esta otra imagen de una mujer tenaz, sufridora, que sufre las consecuencias de la derrota y que raramente encuentra salvación. Y es esta figura, sobre todo a través de un personaje femenino, lo que se va a convertir también en la bandera del victimismo en esta época de Japón que rechaza afrontar la responsabilidad en la guerra o en el pasado, vamos, tanto como país como a nivel individual de los ciudadanos. Os voy a poner otra escena de Mujeres de la Noche. La verdad es que no tanto por lo que os estaba contando del mensaje, sino una vez más porque me parece un ejemplo increíble de la capacidad física de Tanaka. Gracias. 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 Como veis es que a mí me parece increíble pensar que esta mujer con casi 40 años pueda preparar esta tapia de esta manera. Y una vez más, claro, también la toma tan larga de Mizoguchi, pues nos permite admirar esa capacidad física que para mí es un rasgo, se habla mucho de la expresividad de Tanaka a nivel gestual, que también es muy importante. A mí me parece que la agilidad que tenía y la capacidad de convertirse en tantos cuerpos diferentes es algo también muy importante de Tanaka. Bueno, pues como veis en estas películas, Tanaka consigue a la vez, sin ser criticada por su colaboración con películas propagandísticas imperialistas de antes de la guerra, pasar a simbolizar por un lado la agenda democratizadora de la ocupación y por otro lado a simbolizar las heridas de la derrota como algo intrínsecamente unido al sufrimiento de las mujeres. Pero pronto Tanaka comienza a ser criticada en la prensa, sobre todo en la prensa amarilla, por aparecer en películas con actores mucho más jóvenes que ella. Se critica mucho que intenta esconder su edad detrás de mucho maquillaje y cosas así. Vuelvo a decir que la combinación contraria de un actor maduro con una actriz muy joven no recibía ni suele recibir este tipo de comentarios. Pero realmente Tanaka estaba en una situación muy complicada porque por un lado ella es muy famosa, muy prestigiosa y por lo tanto le siguen llegando ofertas de papeles principales, pero la realidad es que parece que la gran mayoría de papeles principales para una mujer son eso, ¿no? Y la agenda en el pastel de esta crisis la pone su viaje a Estados Unidos como embajadora cultural en 1949. Os he puesto aquí bastantes fotos porque no tienen desperdicio. Ella viaja tres meses por Estados Unidos y conoce a un montón de estrellas de Hollywood como John Wayne, como Betty Davis y también se reúne con diferentes comunidades de migrantes japoneses. Pero cuando aterriza en Japón, voy a desaparecer para que podáis ver esto mejor, pues aterriza vestida con llamativas ropas occidentales, zapatos de tacón rojo, gafas de sol y encima hace un pequeño desfile en descapotable por Binza en todo el medio del centro de Tokio diciendo hello y lanzando besos a sus admiradores. Si hubiera sido otra actriz como Takamine Hideko, pues que tenía una imagen de mujer moderna, pues probablemente te hubiera quedado en una anécdota ostentosa. Pero Tanaka se había convertido, como hemos visto, en el paradigma de la feminidad humilde, fiel y estoica, que muchos creían que encarnaba la esencia del espíritu japonés, ¿no? En esta época tan dura. Y claro, con el país todavía en ruinas y bajo la ocupación norteamericana, el comportamiento de Tanaka fue como una bofetada en la cara. Y la prensa amarilla la criticó duramente. Y esta situación, unida al fracaso comercial de varias de sus últimas películas, pues llevó a Tanaka a su mayor crisis profesional. Se encerró en su casa durante meses, incluso hay quien dice que se planteó el suicidio. Resulta interesante, yo creo, que aunque durante su juventud su imagen de estrella era bastante versátil, como hemos visto, y que en la industria tenía fama de ser una mujer muy moderna, muy independiente y beligerante, como habéis visto también en las anécdotas que os contaba al principio, los duros años de la posguerra no permitían esto, ¿no? Requerían una imagen sólida y consistente en consonancia con el sentir general del pueblo. Pero creo que lo que es evidente es que a lo largo de los años Tanaka fue, o la imagen de Tanaka, fue muy importante en la representación y en la negociación de la modernización y de su relación, de la relación del país con Occidente, de forma positiva o negativa, y todo ello siempre entretejido con unas nociones preconcebidas y utilitaristas de género. Pero Tanaka no solo consigue superar esta crisis, sino que vive una segunda, también ella época dorada, en los 50. Como hemos dicho al principio, trabajando con muchísimos directores, pero entre ellos los más famosos probablemente Naruse, Mizuguchi y Of. Y convirtiéndose, sobre todo en el caso de estos dos, en un elemento fundamental del estilo de estos directores. Creo que de formas muy diferentes ambos sabían sacar mucho partido a esa expresividad que decíamos de Tanaka, que en un pequeño gesto, en una mirada furtiva, es capaz de expresar muchísimas emociones, muchas de ellas reprimidas, muchas veces contrarias a lo que está verbalizando. Y gracias a sus películas, sobre todo con Mizuguchi, como mencionábamos al principio, Tanaka también alcanza ella misma una fama internacional. Pero muchos críticos, sobre todo europeos de la época, pues están interpretando las películas de Ozu y Mizuguchi a través del budismo zen, de la estética oriental, intentan vislumbrar en su cine la esencia japonesa. Y entonces, por consecuente, Tanaka pasa a ser la cara, la imagen de esa cultura nipona y de esas mujeres, que en el caso de Mizuguchi suelen ser mujeres vulnerables, atrapadas en la sociedad patriarcal e impotentes ante ella. Y esa lectura, pues podemos ver que no está libre de ciertos elementos orientalistas, pero también podríamos decir autorientalistas, porque en esta época a Mizuguchi se le está criticando a veces en Japón, porque como ha ganado varios premios en Venecia, le dicen que está ya haciendo las películas para los críticos europeos, para darles esa imagen de Japón que él cree que ellos quieren. Y tal vez fue el deseo de Tanaka de producir otra imagen de la mujer femenina lo que le llevó en parte a dirigir. Ella, en una entrevista, en su biografía, que escribió en el 75, pocos años antes de morir, dice que quería retratar a las mujeres desde una perspectiva de mujer. Pero también yo creo que cabe suponer que la crisis esta tan dura que pasó a finales de los 40 tuvo algo que ver. Le hizo darse cuenta de la caducidad del estrellato y de la necesidad de pensar en nuevas formas en las que mantenerse involucrada en la industria del cine, que era su vida. Por otra parte, también hemos dicho que Japón había vivido cambios estructurales muy importantes. Pensad que tras la guerra, o sea, en la posguerra, las mujeres consiguen el derecho al voto, al aborto, al divorcio en unas condiciones más abiertas. Hay unas reformas laborales y educativas muy importantes que intentan mejorar la posición de la mujer en la sociedad. Y aunque sean insuficientes o su implementación sea fragmentada, no cabe duda de que fue una época que realmente revolucionó todo el ámbito público y doméstico del país. Entonces, es curioso que Tanaka inscribe su decisión de dirigir en esta ola de progresismo. En el 53, en una entrevista, dice Ahora que hay en Japón mujeres en el parlamento, pensé que sería buena idea que hubiera también al menos una directora en el país. También aquí habla de que en el viaje de Estados Unidos, pues le impactó mucho ver a mujeres en cargos públicos y trabajando más fuera de casa. Entonces, ella está uniendo su decisión a esta situación política, ¿no? Pero ella no es la primera directora de Japón. Como muchos sabréis, esa es Sakaneta Zuko. A ella le pertenece el honor. Ella trabaja, Sakane trabajó también con Izoguchi como asistente y debuta como directora en 1936. Pero sufre un bullying tremendo por su equipo, que son todos hombres. Cuentan que ignoraban sus órdenes, que hablaban mal de ella cuando ella estaba presente. Bueno, debió ser una experiencia bastante desagradable. Y con esa se muda a Manchuria, ocupada en ese momento por Japón, donde para la comunidad japonesa había cierto ambiente de creatividad y de flexibilidad. Y ahí dirige varias películas, algunas de ellas también de propaganda militar, pero cuando regresa a Japón después de la guerra, no se le permite volver a dirigir. Los estudios imponen que los nuevos directores tienen que tener, por ejemplo, un graduado universitario. Y eso de por sí ya es una barrera enorme para las mujeres, porque por mucho que había habido estas reformas educativas, como os comentaba antes, pues la realidad es que había muchas menos mujeres que hombres que fueran a la universidad. Por lo tanto, Tanaka es la segunda directora del país, la única en la posguerra dedicada al cine comercial de ficción. Esto es importante porque hay otras mujeres. Ahí está Janeda Sumiko produciendo muchos y maravillosos documentales. Hay mujeres trabajando en cortos, en animación. También, más adelante, en los 60, también hay alguna otra directora y alguna otra actriz, como Hidari Sachiko, por ejemplo, que dirigen una o dos películas, pero no llegan a desarrollar una filmografía. También hay ejemplos curiosos, como Hamano Sachi, que es una mujer que, justamente por esto que os contaba, de los requisitos tan estrictos que había en el sistema de estudios, ella se va a la industria de las producciones eróticas del Pinku y ahí consigue ser directora y dirige más de 200 películas. Supera por bastante a Tanaka. Pero digamos que dentro de lo que llamaríamos cine mainstream, Tanaka, con sus seis películas dirigidas en diez años, fue la única mujer en la posguerra en desarrollar una filmografía. Y atención que es hasta 2011 que Kawase Naomi dirige Hanezu, que es su séptima película de ficción, que rompe este récord. Y eso que sería bastante discutible llamar a Kawase cine comercial. Pero para que os hagáis una idea de la importancia histórica de lo que hizo Tanaka. Y está claro que el sistema de estudios cinematográficos de Japón era muy jerárquico y muy machista, pero lo que hizo Tanaka es una excepción a nivel mundial. En los años 50 solo a lo mejor había una decena de mujeres en todo el mundo que habían conseguido algo parecido. Podríamos mencionar a Aida Lupino, a Jacqueline Odry, Wang Ping, Agnes Varda y también en España a Ana Mariscal, que tiene una imponente obra como actriz, directora y productora. Es curioso que muchas de estas también eran actrices. Yo creo que eso, claro, les da un conocimiento muy importante de la industria y también ese prestigio las protege un poco y les da ciertos privilegios. Pero la verdad es que para Tanaka su fama fue un arma de doble filo. Por una parte es innegable que su estatus como estrella le permitió acceder a dirigir películas, saltándose el arduo proceso de entrenamiento que tenían que pasar todos los demás. Aparte, claro, desde la primera película está trabajando con los grandes estudios, con estrellas de primera categoría, también con un equipo técnico excelente, con presupuestos relativamente generosos. Y, por supuesto, también los medios enseguida le van a dar mucha atención a cualquier cosa que saque Tanaka. Pero no faltan los escépticos. Hay gente que duda si una mujer puede dirigir. Y esto no es un comentario que hicieran solo hombres de la época. O sea, hay muchas mujeres dentro también de la industria, como actrices o productoras críticas, que cuestionan si, bueno, como es un trabajo de mucha autoridad y también muy físico, que si no es más bien un trabajo de hombres, ¿no? Lo justifican. También mucha gente piensa que es un capricho de una estrella envejecida, que está como desesperada. Y Mizoguchi es famoso que dijo que Tanaka no tenía cabeza para dirigir. Además, para mí esto es muy interesante. Sus películas eran comentadas y juzgadas respecto a la idea de cómo y sobre qué debía ser el cine dirigido por una mujer. Y hasta qué punto se sentía la feminidad en sus películas. Por lo tanto, es muy importante ella, también en estos primeros debates sobre la autoría femenina en la industria japonesa, y cómo se plantea en sí la idea de autoría femenina, ¿no? Que a veces, a veces con la intención de promover, encasilla y limita a las mujeres creadoras. Por ejemplo, os voy a enseñar, esto es de Kinema Junco, la revista más prestigiosa de cine del momento, y es un material promocional de su ópera prima, de Carta de Amor. En una página se proyecta una imagen de Tanaka como directora muy profesional, vestida con moda masculina, seria, rodeada de otros hombres entre los que no hay contacto visual. Ella es claramente la posición central de autoridad. Y en cambio, en la página opuesta, la vemos arriba, en la foto grande de arriba, relajada, como una más, congeniando con las actrices del reparto mientras dobla en ropa. Es curioso, ¿no? Parece que Tanaka tenía que combinar la autoridad del director, que claramente está caracterizado como algo masculino, y a la vez reflejar, imbuir esas películas con una feminidad que está retratada como algo cálido y doméstico. Pero a la vez, como este reportaje demuestra, ni siquiera los medios eran capaces de aunar ambas cualidades en una sola imagen. Bueno, el resultado de este debut es Carta de Amor, como estábamos diciendo. Es un melodrama sobre un exoficial naval de Kichi, aquí en la imagen, que tras la guerra se obsesiona con encontrar a su primer amor, un chico, que la tiene totalmente idealizada. Pero la necesidad económica le lleva a trabajar traduciendo cartas de amor entre mujeres japonesas, muchas de ellas trabajadoras sexuales, y soldados americanos. Y aunque de Kichi al principio tiene muchos prejuicios contra estas mujeres, pues poco a poco se va desprendiendo de ellos, pero cuando por fin encuentra a mi chico, no es capaz de aceptar que ella pueda ser o haya sido una de estas mujeres. En realidad nunca queda claro en la película si mi chico se prostituyó o no. Y esto es muy importante, incluso nos hace cuestionar, yo creo, la película a través de esa ambigüedad, donde está la línea que define una relación como prostitución. Antes he mencionado que Midoguchi se opuso totalmente a que Tanaka dirigiera, y es más, esa posición les costó su relación profesional y personal. Midoguchi murió poco después, en el 56, y en los últimos años no se hablaron. Pero no todos los directores se opusieron. Otros grandes directores apoyaron mucho a Tanaka. Naruse la entrenó en una película que estaba rodando él poco antes, Hermano y hermana, y Kino Stakes, que el director de Armada, adapta el guión de una novela que había sido muy popular, hacía muy poco, intentándonos asegurarse el gancho comercial del debut de Tanaka. Y juntos, Naruse y Kino Stakes eligen todo el reparto y todo el equipo técnico, e incluso se llegan a personar en diferentes ocasiones a lo largo del rodaje para aconsejar. Entonces, bueno, podemos ver esto como una gran ayuda, pero también como una protección excesiva, que parece que no tenía mucha confianza en las capacidades de ella. El resultado, en cualquier caso, para mí es un melodrama exquisito, rodado parcialmente en localizaciones de Tokio muy interesante, y además que esconde un perspicaz retrato de la crisis de masculinidad que vivía Japón en la posguerra. Estas son unas imágenes de la primera escena en la que se nos presenta Arekichi, es el hombre de arriba que está tendiendo ropa. Yo creo que él se nos presenta como un símbolo de masculinidad, carente de sus tradicionales privilegios y muestras de poder, en contraposición a su hermano pequeño, que tal vez representa la generación más joven, que supo adaptarse mejor a la posguerra o que no está tan traumatizada porque no vivió el frente. Pero como veis en estas imágenes, Arekichi viste una camisa sencilla y está tendiendo ropa cuando su hermano regresa a casa y acabamos de ver despedirse de una mujer joven con la que está filtreando en la calle y mientras el hermano se relaja, se afeita ahí en el fondo, en otra de las imágenes, pues Arekichi está colgando la ropa y contándole que ya ha preparado la comida y el hermano, en cambio, le dice que tiene que salir, que tal. Entonces, bueno, a partir de aquí empieza la película y ya se nos ha presentado Arekichi como esta masculinidad en necesidad de ser reinstaurada o fortalecida. Además, la película, a través de mi chico, la protagonista, pues ella es excepcional porque rechaza la doble moralidad de la sociedad. Él constantemente está intentando que ella confirme que no se vendió por dinero o que se arrepienta, que sufra, pero ella se centra en rehacer su vida, no cede ante las preguntas de él y simplemente espera que él decida si quiere o no estar con ella en las circunstancias actuales. Yo lo llamo, para mí es un melodrama masculino, porque tradicionalmente este género es la mujer la que es escrutada por la narrativa y la cámara intentando revelar sus secretos o descubrir sus deseos escondidos, sus traumas, curarlos. Y el hombre suele ser la presencia racional y estable que no se cuestiona. Y en cambio, aquí, aunque Arekichi está todo el rato cuestionando a mi chico, la cámara y la narrativa está fijada en Arekichi. Es él el que es nuestro objeto de análisis y de deconstrucción al que seguimos a través de sus recuerdos, sus traumas, sus heridas. La segunda película de Tanaka es muy diferente, La luna se levanta, relata la vida familiar de tres hermanas viviendo en Nara con su padre, el legendario Yuchishu, que es un emblema del cine de Ozu. Ozu le cede el guión a Tanaka que ha escrito hace unos años y Tanaka le rinde homenaje introduciendo rasgos característicos del maestro, como los planos fijos frontales de altura baja que se suelen llamar plano tatami, porque nos hace sentir que nosotros estamos también arrodillados en el tatami a la altura de ellos y que somos uno más en la escena. Y también usa, por ejemplo, las transiciones que usa Ozu entre escenas, que son una concatenación de imágenes, de objetos o de paisajes anodinos que en principio no parecen tener mayor valor narrativo. La película aborda temas como la atracción de la gran ciudad para las jóvenes, la presión para casarse, la diferente mentalidad entre diferentes generaciones, pero el desenlace resulta bastante conservador, sobre todo en el personaje más joven, de la chica más joven, la hermana más joven. Y Tanaka fue muy criticada por eso. En la prensa y fans también decían que como la única directora del país, era como que era su responsabilidad ofrecer una representación de género más moderna y progresista. Y es curioso que nadie criticó a Ozu por haber escrito ese guión. Cuando se alababa a la película, se resaltaba siempre el papel que Ozu había jugado en ella y casi a veces se le habla de él como si fuera codirector o coautor, pero cuando se critica, se critica a Tanaka. Es una película curiosa. La primera parte realmente parece un ejercicio cinematográfico del estilo de Ozu y en ese sentido también podemos decir que Tanaka demuestra gran habilidad y conocimiento, pero si nos fijamos, según avanza la película, el estilo se vuelve más fluido y más personal. Lo que pasa es que impacta tanto el estilo que es tan reconocible de Ozu en el primer tercio o así de la película, que eso es un poco, yo creo, la imagen que se queda grabada si solo vemos la película una vez o sin prestar mucha atención. Y sin duda, la mayoría de fotogramas que salen de esta película son planos que parecen sacados de una película de Ozu. Entonces, el gran cambio viene con su tercera película, Pechos Eternos. Aquí, Tanaka se desvincula un poco de los grandes directores y es ella la que activamente busca los proyectos que quiere llevar al cine y empieza a colaborar con otras mujeres profesionales de la industria. Por ejemplo, aquí trabaja por primera vez con Tanaka Sumia, que es una guionista muy famosa que trabajó también mucho con Naruse, por ejemplo, y con la que Tanaka volverá a trabajar. Esta película retrata a un personaje histórico, Nakayo Fumiko, que fue una poetisa que murió muy joven en el 54 de Cáncer de Mama. Y realmente esta película ofrece una de las primeras y más explícitas representaciones de este tema. Por ejemplo, vemos una mastectomía vemos las prótesis de pecho que utiliza Fumiko. Y también es muy importante porque es pionera en afrontar o en explorar los retos psicológicos y emocionales que conlleva este cáncer. Personalmente, no he encontrado ninguna película anterior en la que este tipo de cáncer sea un tema central en la historia. Así que si conocéis algún ejemplo, por favor, decídmelo. y también para que os hagáis una idea, esta es la primera iniciativa profesional de buscar apoyo psicológico o emocional para mujeres con cáncer de mama. Comienza en Estados Unidos en el 52. O sea, solo tres años antes de esta película. La sociedad japonesa de cáncer no se estableció hasta el 58. Y además, al principio, durante años, se centraba en tratamientos, en prevención, pero no en el ámbito emocional. Por lo tanto, el cáncer de mama en esta época era un tabú y también, por supuesto, por el papel tan fundamental que juega el pecho en la construcción social de la mujer, ya sea como objeto erótico o como objeto de crianza. Por lo tanto, es una experiencia que realmente afectaba mucho a la identidad, como una misma se percibía a sí misma como mujer. Pero además, es una película que explora de una manera muy bonita, yo creo, la creatividad de esta poetisa y también, como decíamos al principio, su deseo. Una de las escenas más importantes de la película es la del baño. Después de la operación, Zumiko va a casa de su amiga y se baña ahí y le confiesa que ha estado enamorada del difunto marido de la amiga. El erotismo de esta escena se amplifica primero porque en una escena anterior hemos visto a ese hombre, al marido de su amiga, desnudo dentro de esa baña. Pero también porque la relación con la amiga que subió con la actriz tiene ciertos tintes homoeróticos, sadomasoquistas, bastante complejos. La escena está increíblemente editada y juega mucho con la mirada. La vamos a ver ahora y quiero que os fijéis en esta idea de quién mira, quién enseña, qué vemos nosotros, qué ven ellos. Que además es algo muy importante a lo largo de la película que también usa espejos, por ejemplo, para jugar con esta idea. Ataxine korete itshin demoyimita oka de itaga iga sammurikimuchi yo dekuita wa ikina y okura hainitai anse demo wakaruna yo anata no kumuchi a anata ya can ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues como veis yo creo que esta escena rechaza la representación tradicional de la mujer en el cine clásico, en línea con las teorías feministas que empezaban con Laura Mulvey en los 70. Es decir, una típica escena de baño sería una en la que la narrativa muchas veces parece no avanzar y simplemente nos deleitamos viendo el cuerpo semidesnudo de un actriz y en la que muchas veces observa o interrumpe un hombre. Esto es algo de lo que habla Kato Mikiro, hablando del cine de Shanta Lackerman como un ejemplo de lo contrario. Pero podríamos pensar en ejemplos de este tipo de escenas tradicionales, pues por ejemplo en el baño de Kyo Manchiko en la princesa Yan Kuei Fei de Minuguchi. Kato Mikiro habla de Kato Mikiro habla de la escena de la ducha de Blade Runner o podríamos pensar en Julia Roberts en Pretty Woman. Kyo Manchiko aquí no es un objeto pasivo de esa mirada sino que es un sujeto que exige que se la mire y esto es muy importante porque además ella luego con esa actitud triunfante y arrogante cierra la ventana demostrando que ella tiene control sobre esa mirada. Por lo tanto está rompiendo esos papeles que normalmente vemos en el cine, pero a la vez tampoco niega del todo nuestro placer visual. Es decir, nosotros sí disfrutamos del cuerpo de Tsukiyoka acariciándose esa espalda mientras canta, toda la sensación un poco sensual del baño y se nos protege de ver lo que ve su guillo con su amiga, es decir, la cicatriz del pecho y entonces se está de alguna forma reproduciendo ese tabú del cuerpo enfermo. Y en este sentido para mí esta escena sintetiza un poco la representación de la mujer en el cine de Tanaka, es decir, ella es muy consciente yo creo de las tradiciones narrativas y estilísticas de la industria y juega con ellas, las trastoca, pero no las llega a negar del todo, a invertir del todo. Pasamos a la siguiente película. Ella descansa cinco años en los que sigue trabajando muchísimo como actriz, pero vuelve a la dirección en 1960 con la princesa Errante, que es un biopic sobre Hiro Saga, que es la noble japonesa a la que casaron con el hermano pequeño del llamado último emperador. Muchos habréis visto la película de Bertolucci, pues el último emperador es como lo pone el estado japonés para hacer de Manchuria un estado marioneta y además casan al hermano con esta noble japonesa para promover esta imagen de una gran familia de nipona que va a liderar Asia. Aquí trabaja, de nuevo, con una guionista mujer, una de las más famosas, Guadagnato, que casi siempre trabaja con Michikawakon, con su marido, por lo tanto esto también es una excepción en su trabajo. Y la película está adaptada de la autobiografía de Saga que había sido recientemente publicada. O sea, vemos otra vez este tirón de lo que ya es popular y lo que ya se está vendiendo. Yo creo que en parte por esas circunstancias, pues hombre, no es muy crítica, yo creo, con la obra original. Entonces se retrata a una aristocrática muy unida al pueblo, muy enamorada de su marido, luchando y los civiles siempre son presentados y también la familia en realidad casi como víctimas de los ejércitos, tanto japonés como chinos. Si os interesa este tema, Alejandra Armendariz Hernández, que es una de las colaboradoras del libro que yo he editado de Tanaka, también ha publicado bastante sobre esta idea del victimismo, de la memoria de Manchuria y de cómo funciona respecto a la representación de género en el cine japonés. También destaca también porque Kyo Manchiko es un sex symbol de la época y aquí Tanaka saca una faceta totalmente diferente de ella como mujer madura y vemos otras cualidades interpretativas muy interesantes. Y también es la primera vez que Tanaka escoge el formato apaisado y trabaja en color. Vamos a ver la primera escena. ¡Gracias! Bueno, como veis aquí, el formato apaisado funciona muy bien para representar al ejército como esta masa anónima, que son solo piernas, y destacar a Kyo Manchiko como un individuo con el color rojo también y en soledad respecto al ejército. Pero pensando también en referencia armada a la otra peli que os he enseñado, es interesante, ¿no? Esta es una noble, es una espectadora, no hay esa violencia, ella es como que se aparta y deja pasar al ejército. Yo creo que eso es un poco también una reflexión de este personaje histórico, podríamos verlo así, porque ella no se opone, ella es parte del poder. Simplemente con el tiempo intenta hacer las cosas o quiere hacer las cosas de una forma diferente. También saca mucho partido en la película al color para contrarrestar eso, pues la colorida cultura china con el ejército y los paisajes de Manchuria, aunque no se rodó allí. Bueno, la quinta película es La noche de las mujeres, una de mis favoritas, basada en una novela de Yana Masako, una mujer también, y del guión de Tanaka Sumi. Aquí es Kuniko, es una trabajadora sexual que quiere dejar la prostitución. Y una vez más el contexto histórico es muy importante. Japón ilegaliza la prostitución en el 56 y lo que es, bueno, obviamente no se erradicó, simplemente pasó a seguir operando de manera ilegal. Pero lo que es interesante es que la ley se aplora en el 56, entra en efecto en el 58 y de repente enseguida este tema que había ocupado titulares en todos los medios desaparece prácticamente de la opinión pública. Yo he estado investigando mucho en revistas, en periódicos, ¿no? Y por ejemplo en Fuyín Corón, que es la revista más representativa del movimiento anticrostitución, pues en el 55, un año antes de la ley, hay 12 reportajes bastante extensos. Y en cambio en toda la década de los 60 solo hay 5 artículos sobre prostitución. Este es el cambio, ¿no? Entonces para mí esta película en el 61 es muy importante como una reflexión sobre la comercialización del sexo en general, pero también la efectividad de la ley y la doble moral de la sociedad que condena a la prostitución y a la vez la alimenta. Y aparece también rol bastante crítico de los medios de comunicación y de los grupos anticrostitución que normalmente tenían bastantes prejuicios de clase cuando trataban con estas prejuicios moralistas y de clase, cuando trataban con las trabajadoras sexuales. Si una mujer era detenida bajo esta ley, pasa a un centro de reinserción donde supuestamente se le enseñaba un oficio y se le ayudaba a empezar otra vida. Muchas de estas centros son gestionados voluntariamente por grupos de organizaciones de mujeres o organizaciones cristianas. Entonces la película esta retrata de una forma muy interesante las relaciones entre mujeres en estos centros y también en otros ambientes femeninos como las fábricas que tenían dormitorios, ¿no? Y habla de temas tabú como las relaciones emocionales y sexuales que se generan entre mujeres y también violencia, juegos de poder. Y para mí es excepcional que la película de Tanaka es bastante fuerte en cómo trata estos temas y la violencia sobre todo. Pero resulta muy diferente a la que luego nos vamos a encontrar en esta década a manos de directores transgresores como Shimanagisa o Susuki Seijun. Porque Tanaka consigue que el cuerpo femenino no sea un objeto de espectáculo morboso o erótico en estas escenas. No quiero desvelar el final de la película, pero también es muy interesante que al final la historia resalta sobre todo la determinación y el empoderamiento de Kuniko buscando una nueva vida por sí misma, sin apoyarse en nadie ni en ninguna institución. Y la filmografía de Tanaka termina con Amor bajo el crucifijo. Esto es un yidalgeki, una película de época y está ambientada a finales del siglo XVI. Ogín es una joven noble enamorada de un señor feudal cristiano y casado. Muy complicado todo. Y la casan con otro hombre por intereses económicos y políticos. Ella consigue divorciarse, que eso supo que también era algo bastante excepcional, y el shogun se encaprichá con ella. Pero para no convertirse en su concubina, un índice suicida. Como veis es todo un dramón. La idea se desarrolla con la productora Hisako Nagashima y fue producida por Ninjin Club, que es una productora fundada por tres actrices. Kungayoshiko, que es la protagonista de Cartas de Amor, y Shikeiko y Arima Ineko, que es aquí la protagonista. Técnicamente a mí no me parece especialmente original, pero sí que tiene bastantes detalles sofisticados y las actuaciones principales son muy buenas. Y es un retrato de la sociedad feudal bastante audaz, yo creo, de la explotación de las mujeres como moneda del cambio. Y aunque parece, por como os lo he contado, así la típica historia de amor imposible y sufrido, pues la verdad es que al final siempre el énfasis está en Ogin tomando sus propias decisiones, en su empoderamiento y su determinación. Bueno, tras terminar, esta es la última película que dirige Tanaka, sigue actuando, por ejemplo, en el 75 recibe un premio en el Festival de Berlín por su papel en Sandakan 8, una película increíble de Kumai Kei sobre la esclavitud sexual en el imperio japonés. Aquí la tenéis ya de muy mayor en esta película. De nuevo, el físico de Tanaka y su expresión corporal es fascinante. Pero claro, pues obviamente ya no recibía tantas ofertas de papeles principales y también es verdad que el melodrama y los estudios de cine o el sistema de estudios estaba en crisis y eso tampoco favorecía, obviamente, a su carrera. Entonces ella se trabaja cada vez más en televisión y bueno, su última aparición en el cine es unos ocho meses antes de morir en un papel cortito al principio de la película de Masumura y Azuzo, Daichi no Komoriuta, que sería como Nana de la Tierra o algo así podríamos traducir. La verdad es que durante, ahora querría finalmente, que veo que me estoy alargando un poquito, reflexionar un poco sobre esta filmografía. Las películas de Tanaka han estado durante mucho tiempo relegadas a un rincón en archivos japoneses. Apenas se hablaba de ella tampoco en los libros sobre cine japonés y ni siquiera ella misma yo creo que era consciente de la importancia histórica de lo que consiguió porque no le dedica mucho espacio en su autobiografía, su faceta como directora. Pero en los últimos años ha aumentado el interés de investigadores, de espectadores y de críticos en recuperar las voces olvidadas del cine y sin duda esto ha favorecido que ahora las películas de Tanaka son mucho más accesibles en Japón y que haya habido diferentes iniciativas buscando darle el reconocimiento que se merece, como esta de la Fundación Japón que ya ha mencionado también alejando toda la larga lista de colaboradores y así que me la voy a saltar, pero es genial que haya estado en tres ciudades en España, también hubo la de la Filmoteca Española del 2016 y como mencionábamos el Festival de Locarno que probablemente el año que viene tenga una retrospectiva enorme sobre Tanaka como actriz y directora. Como veis esta filmografía de solo seis películas es bastante heterogénea, en mi opinión también de calidad variable, pero la cuestión de la subjetividad femenina sin duda es central y común a todas ellas. Habla de matrimonio, de maternidad, de las presiones a las que se enfrentan las mujeres en diferentes contextos sociales o profesionales o históricos y también habla de enfermedad, de autonomía, de deseo, de violencia, toca bastantes temas y creo que saca mucho partido al lenguaje y la sensibilidad del melodrama para conectar estos temas con la sociedad, es decir, para demostrar que todos estos temas implican y afectan a todo el mundo, no solo a las mujeres. No tiene un estilo formal característico, como veis son muchos enfoques diferentes y esto, como os comentaba al principio de la charla, yo creo que ha influenciado también que no haya sido catalogada como autora, según los cánones del séptimo arte. Ella más bien tiene un estilo práctico, sencillo, pero demuestra como en la escena del baño que os he enseñado, que es capaz de una gran creatividad y de mucha sofisticación formal. También he estado recientemente traduciendo unas entrevistas que ha hecho Murakawa Hide, una investigadora japonesa, a técnicos y actores que trabajaron con Tanaka. Y ahí vemos también diferentes opiniones. Hay actores y actrices que no tienen tan buen recuerdo de trabajar con Tanaka. Saito Buichi, que fue la asistente en La Luna, se levanta, realmente habla de una forma bastante arrogante de Tanaka y considera que básicamente él y Mamura Shonhei, que era el otro asistente, dirigieron la película y habla de ella como una película de Ozu. Otras actrices sí destacan que Tanaka como actriz sabía dirigir de otra forma, porque sabía entender y pedir a los actores exactamente lo que quería. Bueno, encontramos ahí bastantes visiones, espero que estas entrevistas puedan ser publicadas al año que viene, pero que nos ayudan por un lado a no idealizar a Tanaka y por otro lado a hacernos una idea de todas las presiones y los retos que tuvo que suponer para ella hacer estas seis películas. También es normal que a lo mejor un asistente tuviera rencor hacia Tanaka porque él estaba pasando el largo proceso de entrenamiento y esta estrella llegaba prácticamente de la nada a dirigir películas. Pero bueno, para mí es admirable que nunca paró de experimentar. En seis películas cambia todo el rato el estilo, la tecnología, el subgénero dentro del melodrama y eso tiene mucho valor. Y yo creo que no es cuestión de proclamar a Tanaka una auténtica feminista, no creo que tenga por qué ser ese el valor de su obra, pero sí creo, como os comentaba, que la subjetividad femenina es central a su obra y que sobre todo retrata mujeres que de una forma u otra consiguen vivir fieles a sus ideas. No son víctimas impotentes y esto genera una alternativa a la imagen de feminidad masculina que a lo mejor habían generado directores como Mizoguchi. También son personajes complejos que no necesariamente podemos catalogar como conservadores modernos. Por ejemplo, en La princesa errante tenemos esta figura que puede parecer ambas cosas a la vez o en diferentes momentos de la película, pero nunca son víctimas impotentes. Bueno, hasta aquí la charla que me ha alargado un poco, pero espero que haberos dado una visión diferente y un poco más profunda a la obra de Tanaka y que os haya entrado sobre todo ganas de seguir descubriendo películas suyas. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene. Un placer, gracias por esta charla. Vamos a pasar en unos minutillos al turno de preguntas y respuestas, pero antes te dejo respirar un poquito y comento un par de cositas más a nuestros participantes. Bueno, como os comento, ahora pasaremos al turno de preguntas y respuestas. Cuando salgáis de la sala, al final del turno de preguntas y respuestas o si os tenéis que ir ahora, veréis que os saltará una pantallita con un enlace para rellenar una encuesta. Os pedimos que, por favor, toméis un par de minutitos para rellenar esta encuesta porque la verdad es que nos viene muy bien saber un poquito si os ha interesado, si tenéis algún tipo de sugerencia y demás. Tenéis una parte de comentarios en esa encuesta donde podréis poner comentarios, sugerencias de mejora, por ejemplo, o algún tipo de comentario que queráis transmitir a Irene o a quien nos apetezca. Por lo demás, os recuerdo que podéis estar al corriente de nuestras actividades a través de nuestra página web, newsletter y nuestras redes sociales. Y, por otro lado, creo que esto es todo por mi parte y que podemos pasar al turno de preguntas y respuestas. ¿Cómo lo ves, Irene? ¿Estás ya un poco descansada? Sí. Pues vamos allá. Vamos con la primera pregunta que nos viene de la mano de Irene Monedero. Ella comentaba, se preguntaba dónde se podrían ver las películas de Kinuyo Tanaka. Y pregunta también, ¿existe bibliografía general sobre cine japonés con perspectiva de género? Ahí va. Vale, a ver, como comentaba, las películas de Tanaka ahora mismo en Japón sí son relativamente fáciles de acceder. Han estado, las han puesto, por ejemplo, en televisión. Pero fuera de Japón creo que mayoritariamente tiene que ser eso, festivales, retrospectivas como esta o buscar en internet. Pero es complicado. Yo creo que por eso es tan importante este tipo de eventos, para que haya más plataformas que ofrezcan estas películas. Y, desde luego, creo que está creciendo muchísimo la investigación con un enfoque de género en el cine japonés. Así de, por ejemplo, investigadores japoneses que trabajen también, bueno, no sé, estoy pensando algo que también pueda ser accesible a gente que no habla japonés. Pues yo destacaría a Kinoshita Chika, que es una experta en Mizuguchi, y a Saito Ayako, que trabaja también teoría del afecto. Y, bueno, las dos son muy, muy potentes. Y, bueno, y Sol de Standish también, por ejemplo, trabaja bastante de la representación de género, de masculinidad, que no ha habido tanto. No sé, realmente encantada de si alguien me quiere contactar también por mail para hablar así de libros más específicos o referencias más específicas. Como os mencionaba también, otra colaboradora de nuestro libro, Alejandra Armendariz Hernández, tiene publicado bastante en castellano y en inglés, y algunas cosas son accesibles online. Se me ocurre también Catherine Russell, que a lo mejor es un enfoque más de narrativa, de descripción, pero que también está bastante interesada en las mujeres. Pero vamos, podéis contactarme para más referencias y le damos un par de vueltas a temas más específicos. Gracias, Irene. Tenemos una pregunta ahora de parte de Javier Marrodán. Comienza dando las gracias a Irene por tu ponencia, muchas gracias, y a Fundación Japón, gracias por nuestra parte, por esta iniciativa cultural. Dice que es muy interesante la temática de hoy y que su pregunta es, dado el estrellato y la rica filmografía de Tanaka Kinuyo, en general, ¿qué influencia ha ejercido en las generaciones posteriores del cine japonés? Gracias. Pues es una buena pregunta. Yo creo que, desgraciadamente, probablemente no tanta, porque, como os digo, durante mucho tiempo, sus películas estaban prácticamente olvidadas. Y claro, antes de la reproducción, bueno, de la televisión y la reproducción en VHS, pues realmente era prácticamente imposible verlas. Pero sí puede afectar también, como os mencionaba en la charla, cómo pensamos sobre la autoría femenina. Porque yo creo que es muy importante. Y esta idea de cada vez, yo creo, más discutida, pero durante mucho tiempo, de qué tipo de películas hacen las mujeres. Y si sientes la feminidad, que no sé qué significa eso, pero tienes que sentir una feminidad en el cine, solo una mujer puede haber hecho esta película, esas cosas, son complicadas. Porque es que a veces pueden tener una buena intención y al final acabar encasillando. Y yo creo que, en ese sentido, la historia, la vida y la obra de Tanaka es muy interesante para plantearse todas esas cuestiones o alternativas para hablar de esos temas. que, claro, que son muy importantes, de la autoría femenina, pero en qué lenguaje o... O sea, que yo creo que a día de hoy muchos cineastas japoneses tampoco a lo mejor han visto esas películas. Pero creo que a nivel académico, de investigación, sí está siendo importante en muchos debates. Muchas gracias, Irene. Te comento ahora una pregunta que nos hacía Lola Mestre Zamarreño al principio de la ponencia. Y, bueno, es un comentario más que una pregunta. Decía, he leído un magnífico libro de Donald Ritchie, del año 2001, llamado Cien años de cine japonés. Y salvo que mi memoria me falle, no recuerdo que se menciona a Tanaka como directora. Una pena, ¿verdad? Y eso me hace enlazar con una pregunta que tiene que ver con lo que has dicho, ¿no? Si está habiendo ahora mismo un proceso de recuperación de la figura de Tanaka como directora, si es algo bastante reciente o desde cuándo podemos estar viendo esto, ¿no? Gracias, Irene. Ese libro que menciona, en realidad es un libro clásico, ¿no?, del estudio del cine japonés, que parte de él se escribió en 1959, ¿vale? Y otra parte se escribió en el, creo que el 84 o algo así. Entonces, esta edición del 2001 es, pues yo que sé cuántas ediciones puede llevar este libro, muchísimas, porque es muy famoso y está traducido a muchos idiomas, pero no es del 2001, ¿no? Y sí hace una pequeña mención a que Tanaka dirigió películas, pero como bien dices, mínima, mínima. Y ese ha sido, yo creo, la tendencia general, pues eso, hasta hace a lo mejor 20 años o así. Sí, pero aún así, incluso la bibliografía que existe en japonés sobre Tanaka Kinuyo es bastante periodística o descriptiva y poco, en general, poco análisis. Gracias, Irene. Gracias, Irene. Una pregunta esta vez de Ana María Sánchez García, muy escuetita. Pregunta, ¿con cuál de las películas que dirigió Tanaka se sentía más satisfecha? Tanaka o yo. Tanaka. Ella, ella misma. Luego, si quieres decirnos la tuya, adelante. Pues no lo sé. Es una, sí, es una gran pregunta que me gustaría. A mí una de las cosas que más pena me da es ver que ella en su autobiografía no le dedica, pues no sé si la biografía son 70 páginas, le dedica 5 a todo este tema. Y eso, por eso, me hace pensar que debía ser una experiencia también un poco dura o ella no era consciente de la relevancia histórica, no lo sé. Desde luego no haces 6 películas si no quieres. O sea, es mucho trabajo durante una década. Desde luego, la que más se valora artísticamente es Pechos Eternos. Para mí, mis favoritas son, bueno, Cartas de Amor, Pechos Eternos y La Noche de las Mujeres. Esas tres me parecen muy, muy interesantes. Tanto estéticamente como de contenido y referencia. Gracias, Irene. Comentabas que a día de hoy, realmente, para poder verlas es complicado desde Occidente, ¿verdad? Tendremos que esperar a ver si tenemos alguna retrospectiva por aquí, porque de momento no se han editado en Occidente. Así que esperamos que todo este ruido que está habiendo alrededor de su figura, pues fomente subtitulados, ediciones y demás. Vamos con la siguiente pregunta. Esta nos viene de parte de Irene Monedero. Y pregunta, ¿se sabe si Tanaka tenía una perspectiva en concreto respecto al feminismo occidental o tenía alguna relación con movimientos o representantes de la época? Has hablado un poquito de este tema, pero adelante. Sí que, como os decía, le impactó mucho, ella dice, en su viaje a Estados Unidos, pero, bueno, con Alejandra Armendariz Hernández tradujimos una mesa redunda en la que participó Tanaka con otras tres mujeres muy importantes en la industria, una actriz, una productora y una, no, perdón, una distribuidora y una crítica. Y ahí le hacen ver a ella que hay muy pocas mujeres en el mundo que estén haciendo lo que ella hace y ella está bastante sorprendida. Y en general todo así, así que se miden respecto a un estándar occidental que consideran de, bueno, feminismo es una palabra bastante complicada, un término complicado de usar en Japón, pero sobre la emancipación o el desarrollo de las mujeres, digámoslo así. Y, pero a veces da la impresión de que tiene una percepción un poco idealizada de Occidente y que muchas cosas no son conscientes de que Japón está siendo pionera, como demuestran esas cuatro mujeres. Ella, que yo sepa, nunca menciona así de manera muy importante como referencias específicas, pero sí escribía a veces sobre películas para revistas y ahí sí que trata alguna película de mujer o habla de ideas de mujer. Y Tanaka Sumiela, también era bastante, sí que tenía una perspectiva bastante fuerte sobre eso, sobre el desarrollo cultural y profesional de las mujeres. Disculpad que me había dejado sin, o sea, silenciado el micrófono. Gracias Irene. Nos pregunta mi compañero Alejandro, porque tiene un poquito que ver con este tema probablemente, ¿cómo trabajaba Tanaka con otras creadoras? En concreto con las guionistas o con escritoras con las que trabajaba. Pues es muy interesante que es eso, es a partir de la tercera película que no es que alguien le venga y le diga, oye, y si haces esto, sino que ella busca las historias que le interesan. Yo creo que demuestra un interés por personajes históricos, por personajes reales y, como os decía también, que sean populares. O sea, ella busca algo que sea comercialmente viable, que algo que ha sido popular recientemente. Con Tanaka Sumie, la guionista, por ejemplo, Saito Ayako, la profesora que os mencionaba antes, japonesa, en nuestro libro analiza bastante, analizando, valga la redundancia, examina los cuadernos del guión y las notas de rodaje para ver, intentar descifrar un poco también qué fue lo que propuso Tanaka Sumie como guionista. Y qué fue lo que luego en el rodaje decidió hacer Tanaka, para ir viendo un poco ese proceso de colaboración. Guadagnato, por ejemplo, la otra guionista famosa, personalmente no acabó muy satisfecha con la película que hicieron juntas, pero Tanaka también pidió a otras guionistas mujeres trabajar con ella, que por diferentes circunstancias no se dio la oportunidad. O sea, que ella sí que buscaba, yo creo, esa colaboración. Y bueno, muchas de las obras son adaptaciones. Eso también es importante, ¿no? Porque partía ya de un texto con el que compartir, yo creo, con la guionista una idea, una perspectiva. Gracias, Irene. Volviendo al tema de la accesibilidad o de las copias de las películas de Tanaka, nos pregunta Matías Tugores Pons, dice, ¿se sabe si hay algún proceso de restauración de las películas de Tanaka? Supongo que es un retrato de la dejadez, entre comillas, que ha sufrido su filmografía, el hecho de que todas las copias que circulan por ahí se vean en tan pobre calidad. Es un comentario. Sí, desgraciadamente es complicado. La Filmoteca Nacional de Japón, por ejemplo, trabaja con muy poco apoyo de dinero público y por eso también es de difícil acceso y restauran poco. Bueno, es que no pueden hacer mucho más, ¿no? Yo creo que por eso, repito, estos eventos son tan importantes porque demuestran que sí hay gente que tiene ganas de ver estas películas y que estén eso, pues, con un sonido decente, con subtítulos accesibles, básicamente, ¿no? Aunque para mí también tiene cierto encanto ver una película antigua, esta viejita, lo que pasa es que, claro, eso se aprecia cuando la ves en una pantalla de cine. Para verla en el ordenador, pues, quieres que tenga buena calidad, claro. Efectivamente. En cualquier caso, repito, que ojalá podamos traer esta retrospectiva. Sería un placer. Vamos con la siguiente pregunta. Pues, esta nos viene también de Irene Monedero. Es un poquito diferente y nos decía sobre la presencia sáfica o lésbica en el cine japonés. ¿Hay material interesante más allá del yuri, más pensado para un público masculino? Sí. El lesbianismo, las relaciones sexuales o emocionales entre mujeres, tiene bastante tradición en la cultura popular japonesa. A principios del siglo en Meiji se habla del tema como ESU, ESU de S, de Sisters. Y hay muchas novelas y mangas, sobre todo para colegialas, sobre estos temas. Y lo que pasa es que hubo también, bueno, parece que hubo bastantes como suicidios románticos de chicas así, y entonces se creó bastante polémica con el tema. Pero, vamos, hay una tradición que puedes investigar por ahí. Con Takara Zuka también, el trupe este de actrices de musical que está en Osaka, que son todo mujeres, y hay mujeres que hacen de hombres y mujeres que hacen de mujeres, pues no solo en las obras en sí, sino todo el movimiento de fans que ha generado ese teatro y también tiene bastante que ver con el lesbianismo o con las representaciones de este tipo de relaciones. Y no es por hacer tanta publicidad en nuestro libro, pero en nuestro libro, Kano Yuka, que es una investigadora muy interesada en queer y en lesbianismo de cine japonés, su lectura de la noche de la noche de las mujeres trata bastante ese tema. Y de ahí también podrías encontrar bibliografía. Gracias. Takara Zuka comentaste. Takara Zuka. Takara Zuka, efectivamente. Gracias. Es un teatro fascinante, con un poco la estética hasta de Candy Candy, como romántica europea, sí, sí. Y las actrices, desde que entran a la escuela, que es como muy prestigioso, muy difícil y un entrenamiento brutal, se decide por su complexión, por su estilo, por su movimiento, si van a representar papeles femeninos o papeles masculinos. Pero a la vez van súper maquillados y entonces es como que es una mujer disfrazada de hombre, pero parece muy femenino. Pues hay muchas capas de simbología, de referencias que son realmente fascinantes. Gracias, Irene. Una preguntita así un poquito más leve. Dice Ruth González, muchas gracias por la fantástica ponencia. Una curiosidad, Tanaka apareció, aunque fuera con un papel muy secundario, en alguna de las películas que dirigió? Ay, pues sí, me alegra que me lo pones, porque se me ha olvidado mencionarlo, aparece en varias de ellas. En Cartas de Amor me encanta, tiene un pequeño papel como una trabajadora sexual ya madura, en la que habla de los hombres y las mujeres, así como medio tirada en un diván, pero parece que está haciendo muchas referencias también a su propia imagen de estrella o de el consumo del cuerpo femenino por la industria del cine. No sé, se puede leer de bastantes formas ese diálogo. En la luna se levanta es la, digamos, la ayuda doméstica de esta familia que es bastante rica y también tiene un papel un poco cómico, pero tiene momentos también, o sea, es de bastante relevancia porque es la típica persona a la que todo el mundo le cuenta sus problemas, ¿no? Luego, en Pechos Eternos, es como la vecina de la familia. A mí me gusta mucho porque en la escena inicial de la película vemos el campo en Hokkaido y un carro de caballos y oímos una voz diciendo, ya no me acuerdo si llama alguien o dice hola, y aunque no ves a la figura, si con esa panaca dices, ¡es panaca! Seguro que no es la madre panaca. Y antes de verla ya la ha reconocido, ¿no? Y yo creo que sí, que mete ahí un poco esas referencias a sí misma y a su importancia, claro. Qué interesante, no tenía ni idea. Vamos con la siguiente pregunta. Ya vamos a acabar con el último par de preguntas que imagino que estarán, bueno, que ya te hemos preguntado muchísimas cosas. Gracias. Una pregunta de Elvio Cacliardi García. Pregunta, ¿hubo alguna relación entre Tanaka y Setsukahara? ¿Quién fue más popular? Y él lo pregunta por lo diferentes que son estas dos figuras, ¿no? Hombre, o sea, relación hubo porque evidentemente sí eran dos de las estrellas más importantes, ¿no? Del momento, pero es verdad que son muy diferentes. También es verdad que las dos tuvieron una imagen de estrella muy potente y a la vez muy complicada, ¿no? Porque Harase Tsuco también representó, hizo algunas películas consideradas hoy en día de propaganda imperialista, pero a la vez también tiene esta imagen de ser como la representación de la hija perfecta, de la joven independiente de la posguerra y del Japón democrático. O sea, que también ella como que tuvo bastantes diferentes imágenes y que muchas veces incluso coincidían en el tiempo de una forma un poco complicada. O sea, personalmente no sé mucho de alguna relación personal así más íntima o algo. Sería interesante mirar. Gracias, Irene. Pues ahí queda para quien quiera investigar y nos lo contáis. Gracias. Vamos con la última pregunta por el tiempo. Es una pregunta muy sencillita que nos hacía Luis García Moreno y preguntaba, ¿está traducida la autobiografía en inglés, supongo? No, no. Es un librito. Ya, yo me he planteado traducir la frase. Por favor, adelante. Es un librito que se llama Watashi Norireksho, que sería algo así como mi currículum, mi carrera, mi historia de carrera. Y es un librito donde hay cuatro autobiografías de diferentes actrices. Esa es la cuestión, que la grandísima mayoría de los materiales siguen estando en Japón. Claro, pues eso supongo que también afecta a que haya menos difusión o menos investigación. Gracias, Irene. Estoy viendo que había una pregunta que sí que habéis recibido un par de votos más. ¿Nos animamos? Sí, sí, encantada. Adelante. En realidad es que es un tema que has ido mencionando a lo largo de toda la charla. Así que, bueno, creo que puede ser interesante cerrar con esto. Nos viene de la mano de Beatriz Almela y dice, muchísimas gracias por tu ponencia, Irene. Comentabas que parecía tener mayor éxito la imagen de mujer sufridora en las películas. Y sus preguntas son, ¿crees que desde el punto de vista occidental no se facilitaba la introducción de un patrón femenino distinto al que la sociedad occidental se había forjado? Y de la misma manera, ¿encontraba Tanaka en esto un obstáculo para traspasar la frontera cinematográfica? Creo que lo has mencionado. Espera, ¿puedes volver a leerme la pregunta? Estoy un poco confusa. Sí, sí, normal. Te leo la primera pregunta, ¿vale? ¿Crees que desde el punto de vista occidental no se facilitaba la introducción de un patrón femenino distinto al que la sociedad occidental se había forjado? Esta era la primera pregunta. ¿Quieres que te haga la segunda? No entiendo muy bien, perdón. Si la persona está en el chat, si se refiere a una idea de mujer diferente a la que había en Occidente o diferente a la que Occidente tenía en Japón. Así lo he entendido. De hecho lo mencionaste a lo largo de la charla, ¿no? Que desde Occidente había una imagen muy concreta, ¿no? De la mujer japonesa y que quizá eso hacía que no se facilitara otro tipo de imagen. Vale, sí. Yo creo que es... Claro, ahí hay muchos factores, ¿no? Siempre hay que tener cuidado con las respuestas demasiado totalizadoras y simples. Pero, por un lado, las películas transdemocratizadoras que llamaban de Mizoguchi, pues, aunque como películas te pueden gustar más o menos, tener más o menos valor, sí que suenan a veces un poco a panfleto. Sobre todo eso estamos hablando del 46, 47, 48 que acaba de pasar y de repente es como que te están metiendo esas ideas en la cara de una forma muy obvia. Yo creo que eso también contribuyó a que no fueran tan exitosas. También creo que desde luego hay un sesgo orientalista, o lo ha habido, en idealizar esa imagen de la mujer japonesa como sumisa, sacrificada. Y, bueno, como os comentaba, pues sí, había críticos que a veces decían que si Mizoguchi no estaba un poco dando eso porque, en cierto momento, ella, al final de su carrera, porque él pensara que eso es lo que iba a triunfar en Europa, sobre todo. Por otra parte, claro, siempre hay un proceso de transformación vernacular, ¿no? Bueno, Estados Unidos o la alianza, la ocupación aliada, mete ciertas ideas que también no están libres, por supuesto, de contradicciones ideológicas, ni desviando atención de sus propios problemas de género y de mil otras cosas en Occidente, pero mete esas ideas y los japoneses poco a poco las van adaptando e interpretando. También es verdad que la tradición del melodrama es muy rica en Japón y toda esta idea, que a lo mejor ya ha salido en estas conferencias de Giri Ninjo, ¿no? De la lucha entre el deber y la emoción. Son temas muy recurrentes en el melodrama japonés y en toda la tradición también literaria y que es normal que se den a este tipo de figuras, tal vez. Muchas gracias, Irene. Con esto cerramos el turno de preguntas. Muchas gracias por la charla súper interesante de hoy. Muchas gracias a todos los participantes por quedaros hasta el final. No sé si quieres decir algunas palabritas antes de despedirnos. Sí, nada, que muchísimas gracias a todo el mundo que se ha conectado, espero, desde diferentes partes del planeta y por todas las preguntas que también me hacen a mí pensar y ocurrirme nuevas ideas. Y a Fundación Japón, por supuesto, por este evento tan interesante, a ver si entre todos conseguimos que las películas de Tanaka sean más accesibles. Gracias. Gracias de nuevo, Irene. Bueno, os voy recordando que para salir de la conferencia le podéis dar al botoncito de salir, que os saldrá una ventanita con una encuesta que os agradecemos mucho que podáis rellenar. Nada más por nuestra parte. Os recordamos que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, página web y en nuestra newsletter. Muchas gracias por el apoyo de Casa Asia en el marco del Asian Film Festival de Barcelona. Y os recordamos que esta conferencia ha sido posible gracias a Fundación Japón, pero también a Tabacalera, Filmoteca de Cataluña, Filmoteca de Valencia. Muchas gracias de nuevo, ¿vale? Uy, Valencia, perdona. Irene. Y bueno, un placer y esperamos vernos muy pronto viendo a Tanaka Kinuyo. Gracias a todos. Gracias. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.